¿Cuál es el truco para hacerte a una? La verdad es... La verdad es que ahora mismo No me hace falta Yo no hago la música, yo la creo Yo soy otro autista, bro Autista Autista hizo el otro Pero ya que tengo que hacer Seré él Ok, ¿Dónde queréis Smokes? Vale El Iván en el cuarto ¡Iván! Si quieres marcarme en el mapa Es broma, es broma, chavales ¿Por qué quieren entrar? ¿Por C o por A? Yo creo que por A, no Ahora mismo, no En la ronda pistola va a ser mejora, yo creo O C, o C Aquí, aquí Y ya tenemos esta vía un poco más desastacada Le fakeamos apertura de puerta Y van a salir como ratillos Va, va, va Va, va, va Entramos, eh, entramos, entramos Vale, humito Vamos a fakear a entrar a puerta Cuidado Ahí Hay uno en puerta Dos en puerta Dos en puerta Me han dejado muy tocados Cúrame, 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 Iván Cúrame, cúrame Cuida la espalda, cuida la espalda Cuida la espalda, cuida la espalda Ahí hay uno, eh Cuida la espalda, eh, chavales Hay uno en la espalda, lo acabo de ver ¡Cuida ahí! No, no, no La feita estaba adentro Vale, vale, tranqui, tranqui, tranqui No pasa No pasa chavales No tengo curas ya no me he jugado un segundo De cara Ay, no podía hacer nada, tío No, encima esa arma No, esa arma es mala Pero aún se lo mira como que no puedo hacer Eh, vale, me ha gustado, pero si... ¿Puedes poner un bot del arma por detrás? No, es que no lo tenía comprado Ya, ya, ya Por eso, por eso Vale, pero vienen dos por detrás Vale, voy a poner esto aquí Y si pongo una... Pon todo aquí, pon todo aquí Eso es, eso es Ponte uno en B, yo creo, ¿no? Ponte uno en B Ponte uno... Aquí No, solo tengo una cámara Ah, es verdad, que solo tienes uno Es verdad que lo necesitas Hora de saltar Deja de ir por aquí, tío ¿Pongo un muro atrás? Cuidado, cuidado que abro puertas Mi portal está roto Eh... Eh... ¡Dios! ¡Puedes mejor procurar! O me he super tocado y lo otro también ¡Dios! 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 Cuéntate de ellos Pura pobre Vaya... Vaya... Vaya putos de Mogger ¡Recarga, recarga! ¡Recarga! ¡Recarga, recarga, recarga! ¡Las fiz, eh! Que no te ve algo que no te veas Se te escucha, eh... Se te... Se te... Se te... Se te van escuchando Quedan 30 segundos todo tienes que hacer un enemigo cuidado con la espalda era muy buena ya tenemos vale voy a es que como me pone cuando dice guardian yo voy a lukear por aquí voy a coger una guardian queréis que haga fake en C si porfa pero corre para poner el muro no 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 fake C no tienes que entrar con todo exacto fake yo en todo caso no 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 tu no que tienes muro puedo fake yo vale fake a tu me he tocado eh vale vale buena buena vale la fecita a la vista de nada recargando abre 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 un muro un muro atrás un muro atrás tres cuidado cuidado vienes por la espalda no no puedo curar aún eh primo cúrate o sea cúbrete no te puedo curar aún 119 en la reina está low viene con la reina por la espalda repito viene con la reina vale vale yo me he hecho la espalda yo me he hecho la espalda yo me he hecho la espalda chavales si si yo te curo yo no pude hacer más te tengo que curar ahora vienen las dos por detrás y a 119 en la reina hay vandal por aquí se suele vale va va está la luz que ando entero subete en cuerdas tú Mordor subete tú en cuerdas por si acaso está lurkeando porque le pierde la salida taponada ahí Ivancito cubre esa puerta vale bien están entrando ya por esta panceta cuidado Ivancito están entrando por donde Iván y por donde panceta está un enemigo vale bien está ahí está ahí Mordor no ha tocado ha tocado ha tocado ha tocado no va a ir acaba de curar no va a ir ah se ha curado no va a ir no va a ir no va a ir bloqueando visión ok ah eso no lo que ha que es un fútbol tenemos huevo no vale bien bien bueno bueno hemos ganado va a encantada va a encantada claro nunca se peguen tanto nunca nunca le ponéis los tiros fáciles y os molestáis entre vosotros claro es que me he dado la vuelta y me he encontrado con salos de cara y me ha matado aprovechado su ventaja vale vuelvo con Guardian venga va no viene bien que va a ir yo voy a yo voy a otra vez con Sherif o sea voy a intentar guardar un poco de dinero vale la camarita donde la puedo tirar aquí voy a cubrir yo sé y que la camarita me cubra es que pillo tío si tengo 3.000 tío es que no puedo pillar la tienes tú panceta dásela guardia tengo la spike la recupero cuidado chavales vale muerta la rey bueno bueno vale vale 74 tocadísima tocadísima la reina detrás de la caja aquí aquí detrás de la caja muerta la rey vale vale pues está tocadísima a menos te voy a curar el que está picando detrás detrás soy yo el que está ahí hay enemigos en la caja es 65 porque soy gilipollas tío me ha temblado el pulso está ahí y otro aquí queda un enemigo joder que susto que susto esta ronda me acabo de sacar la puta polla para ser literalmente respiramos literalmente puto vamos que coña ha sido eso no tengo ni idea hay spawleado en mi cara hay spawleado por la cara que no lo he visto ni acercarse vale cubro el lurkeo de B y cubro C vamos a otra vez o iba a decir B full B claro yo había pensado B también vale pues limpio intento limpiar C y entre por puerta vale vale estén atentos al lurkeo mínimo hiciste O hiciste O que es lurkeo es que no sé lo que es lurkeo ir por detrás lurkearéis y ir por detrás vale no no voy a recuperarla tu gonzá cabrón eso eso es humo fake no que me falta uno y valís 130 a la race hermano como no mueres 130 a la race en ser está muy va pero por qué me ha hecho un euro de verdad de verdad hermano puedo déjate hacer el chico ya está ahí por puerta Mordor si si queda un enemigo la reina está por puerta por ahí por la derecha si por ahí en el pasillo buenísima coño que buena bro este es el equipo más o menos que tenía pensado somos valorant somos guerreros que te iba a decir soy muy bueno hay alguien que sea muy bueno operato lo digo porque me tengo ulti tranquilo alguien me puede comprar un arma alguien puede yo yo puedo gracias gracias bro vale voy a cuidar otra vez cuidado que la race es un poco rata ok voy a volver a poner humo fake voy a recuperar limitando visión vale la race muerta nadie en caja yo creo que no hay nadie yo no desearía muy buena tengo el nuevo de reanimar chavales hostia si vienen por B tengo curame curame el hombre nos lurkea cuidado salgamos de caza hola eh rina 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 sorpresa hostia puta tío de verdad por la puerta por la puerta por la puerta está por detrás lurkeando tranquilo 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 ha llegado ha llegado el carrileador volveré ha llegado el carrileador está low rafa no piqueis no piqueis jugad jugad el contacto ya 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 tranquilo tranquilo rafa dime dime ya tengo los 16 gigas de round está cae tu momento cae tu momento cae tu momento cae tu momento que buena chaval que buena que buena como si no los duelistas están funcionando no pero me cago en la puta no cojan la espacu me estáis robando todas las kills cabrones yo voy yo voy yo voy yo voy voy a los ratas son las putas que me están robando aquí en la esquinita aquí o y yo pongo pongo cuidado cuidado déjame piquear a mí que la rey siempre se pone la puertita y esto lo que me da a gustar denegando visión enemigo cuando vaya ¿cuál está detrás de la montaña de arena? avisarme cuando vaya y entra la espalda la espalda chavales por la espalda por el muro 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 por la espalda viene no 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 limpio 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 plantar yo te cubro planto 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 ojo tocado tocado chico es que yo quiero reír loco teleportador listo cállese 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 has perdido era buena era buena te llevaste saca de eso jerome le llevaste coger su arma no me dio pa' más tío con la guardian de cerca así pa' mucho no es liada es liada es liada por eso iba a coger vandal pero no no llega de tiempo tío no 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 tripa tripa todo aquí nada ¿te voy con vandal o llevándole a la guardian? ah si voy con guardian ¿alguien tiene de sobra? se me da bastante tío tío y yo compróme el phantom vale ahora ahora no tienen ulti ahora el C nos puede salir bien pide 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 yo tengo ulti eh pide pide Iván yo tengo ulti eh Iván que pidas ya pidió ya pidió ya pidió ja vamo 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 está la reja ahí cuidado cuidado el quino en fe Entra, arre, por favor Planta, planta, planta Vale, he muerto Por detrás, tío, no me avisen A otra Detrás suya, detrás suya, mordor Queda un enemigo Hermano, me está pasando algo, tío Pero que pasa en el culo Yeromi, Yeromi ¿Has visto la pedazo de kill que he hecho? Sí, sí, sí El flick que le he pegado El flick que le he pegado El flick que le he pegado Vale, vale Vale, vale Tengo aquí teleport Y todo, por si veo que me da alguna bala de así Vale, yo tengo ulti, eh, no sé si utilizarla Yo tengo ulti, te hace ya unos cuantos Tengo todos ultis Estoy haciendo una mierda Pues no hay motivo La utilizo, la utilizo ya Voy a usar ulti, eh Úsala, úsala Hay uno, eh, al menos El 1, al menos Espérate, espérate Mete fla, mete fla Eso es, bueno Me queda Se yo Se yo Muere Pero esto es demasiado bueno Parás Yo te juro Cuidado, la reina Recargando Está arriba uno, arriba hay uno Ya, como voy a fallar eso, viejo La reina está por B Estoy plantado Si hay una bala Lo he visto, eh Me ha parecido muy raro Recargando Que yo la vi dentro, eh Yo no sé si tú Sí, sí, yo la he visto también Totalmente A ver, Iván, tengo ahí el teletaporte, eh Por si quieres Vale Ok, ok Vamos, me tocó un poco la polla Vamos a asegurar la partida Vamos a asegurar la partida Mis ancestros mandan saludos Bro, le di un tortazo Me cago en su puta madre 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 Me cago en su muro, eh Me cago en su muro, eh Lo cago, lo cago Lo cago, lo cago Bien Dios, Mordor está jugando muy bien Nooo, voy a morir Yo estoy troleado, lo siento ¿Quién? Yo no estoy jugando nada, tío Yo no estoy jugando nada Mira, a ver Vamos a hacer las cosas claras Aquí Todos estamos apoyando Sí, sí, Iván Sí, sí, Iván Sí, sí, Iván Yo he estado a tres rondas A 20 de vida Más curado cuando lo necesitaba Todo el puto rando curando Tirando walls Gonza está todo el rato cegando Usando la atracción En plan, estamos funcionando todos Y yo soy el que menos está funcionando Si, sentinela Yo estoy muriendo primero Por ir al duelo Así que Qué gilipollas Pero casi Es un puto y va a mentir Y voy a recuscarme un placer Por haber saltado Vale, ayúdame Vale, vale Vale, vale Vale, viene la red por back Vale, vale Vale, vale Bueno, espérate que se te llaman Toca No, no le he dado No le he dado Vale, se piensa que la voy a rushear Pero no, porque tengo camarita ahí Y me va a avisar de cuando se salga ella Y voy a salir llorando Que bello, eh Ahí arriba, ahí arriba Cuidado que os puede salir por la puerta de B Que está en B Allí tienes unos Gonza, ahí delante Trampa destruida Ahí está Reina 130 hermano, es que no la mato ni sin querer, tío Es que no la mato ni sin querer a la hija del tío Eres Buenísimo, Iván Cuidado, por detrás, Ivan Cuidado de la espalda Guida la espalda Queda un enemigo Qué prometida Que cojones Están plantando Cuidado, cuidado Cuidado en un ulti No Cabros, si le estoy haciendo un mental de la ofcia Cuidado que no sé si lo han utilizado típico Y voy aquí arriba Hermano, una pregunta A la Rage Alguien la ha dejado tiesísima Yo, a 130 Vale, porque le metí un tiro desde A tomar por culo y la ha matado O sea, oye, y si hacemos full B Y a mi vendría bien Que entremos todos porque pongo un muro Y acaban por culo, después ya controlamos Vale, pues yo voy a ir tirando cebador Si tú entres y ciegas todo el mundo Y yo, y yo Y yo, y yo, y yo, y yo En vez de poner muro aquí Espérate que te lo marco En vez de poner muro aquí, pongo aquí Adiós Cuidado Estamos aquí en la Rage No le he dado ni una bala Pon muro ahí, pon muro ahí Que muro ¡Wow! Veos aquí, dos puertas Dos puertas Dos puertas Ahí hay dos, ahí hay dos Jerón, izquierda No, no, tío Yo, bro, me buggearon Me llaman puertas y después Ya, ya, el avión ¿Qué te da un fujo? 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 No pasa nada, no pasa nada No pasa nada, bro No pasa nada Bro, un CDJ ¿Qué mierda es esto, tío? Tú estabas defusando Mira si eran malos Que no estabas ni defusando Estoy fallando un montón de balas, tío Dejen que entren Carlos con el AIM Que me los voy a huyolar a los hijos de puta estos Espérate, espérate Sí, se les complica, está en inglés o algo Hombre, se llama C-GREF, ¿sabes? Yo creo que... Última ronda antes del cambio Gastad el dinero Vamos allá, ¿eh, chavales? En el infierno no hay banco ¿Alguien quiere algo? Buah, yo... Yo te quiero a ti, pero no puedo tenerte Necesito un arma ¿Quieres algo? Necesito un arma Gracias A Mordor se la suda ya, ¿vale? Yo voy a Odin No, no, déjame a mí Odin, déjame a mí Odin ¿Queréis ir? Es que B se nos complica siempre Vamos o C o... No, no, yo voy a entrar por medio pa... Venga, va, va, pero cuidado Cuidado Tengo aquí a la race también ¡Ah, hay que fake! Hay que fake Buah, me ha cegado, me ha cegado, bro Por la espalda, ¿eh? Vale, está... No, 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 está delante, está delante Donde marcamos está el omen Volveré No, no, cuidado que el omen está arriba, ¿eh? Acabo de ver al rey ¡Está aquí! ¡Está abajo! ¡Está abajo! Si, un susto de locos No, mierda Se acabó No, nada, nada, imposible Tío, llevo mirando ahí todo el rato, tío La puta race tiene demasiado fuerte Cambiando de la cara Yo sí, sí, la race tiene mucho suerte Eh... Hago una cosa Cometerán errores, os lo garantizo Cuando lo hagas Eh... No, gracias No voy a poner el muro en B De momento, hasta que no escucha nada Me entiendo hasta la polla, la puta race de los cojones Voy yo C, voy yo C Que voy con un vuelo, en verdad Bueno, vamos dos... Vamos dos C Es fácil, dos C, dos A y yo en B No, 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 tres A, tres A No, no, tres A No, no, tres A Porque en B yo hago así Rompemos fuerte y podemos ir fuera Vete a C Ah, pero... Y yo... 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 Te voy a matar No tienen Supervivientes No tira, no tira, no tira Ya, ya, de momento, no De momento, no No tires Sí Vale, cuidado los Se... Al bleeding un итоге Querebra el muro La reina, escúchame, la reina es super tocadísima Jeremy si viene seguro Voy, voy, voy Eh, sube por cuerda Aquí estoy Aquí mato a dos, eh, otro La reina está aquí Vamos, chavales, no se puede Tocadísima es la reina Ah, no, es el elegido Vale, tocadísima Es un enemigo Es que doy balas a todo el mundo Hay otra reina Está una bala Cuidado que tiene la puerta abierta ¡Bien! Buena, 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 señora Cabrón, aquí está la polla esa asistencia Tiene una suerte los hijos de puta, eh En defensa ya había podido hace poco, eh, lo siento ¿Quién? Yo, yo, a reina, cabrón Yo ahora mismo ya en ataques ha pasado ya mi hora Me vas a hablar tú de asistencia, Jeremy Me cago en la puta ¿Eh? Me cago en la puta Me cago en las asistencias, eh Yo llevo nueve en una asistencia Ya, ya, tú eres de Bruin, eh En total Estoy hablando de Bruin en mi cerebro, que puta Vale, rompo puerta, ahí está Rompo puerta, ahí está Decirme... Info Ah, no es... Ah, sí, sí Eh, dos, 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 dos Dos C Vale, voy, voy allá Tocado, tocado reina 120 con Marshal, eh Cuidado, Iván Ya, ya, ya lo sé, voy a ralentizarlos Los ralentizo, eh Los he ralentizado Eh, eh Eh, eh Aguanta, aguanta Me voy a asegurarte, tío El enemigo es por C Por ahí, por ahí, eh Uno menos Bien, 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 bien Tienen humo, cuidado que no pueden entrar Eh, bosa, todavía me quedan 30 Vale Pero cuidad que vienen por ahí, eh Vale Ah, no soy vosotros No, no, están rotando, están rotando Hora de saltar Queda un enemigo No tengo ni idea de cómo lo he matado Aquí hay uno, eh Pues ahí que queda, ahí que queda Quedan 30 segundos Eh, me ha puesto la puta extra, tío Te le he perdido la mierda esta Y me he perdido un poco nervioso Llego otra resistencia Vamos a ir Mucho mec, el palce, te has llevado 10 el, cobron Loco que le he hecho un hack shot A la fate a través de la pared Cuidado Iván, Iván Si, 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 ya, ya Vale Lo mismo, rompo puerta insta por si acaso Atenta la segadora aquí, en mi Necesito inforapios Ya, ya, yo si veo algo te aviso Wow, mochazo Reina en C, Iván Vale Reina C No, no, no vayas tú Es que no iba a ir El aceite Tenéis una espectra ahí en C Ahí me viene bien la verdad No está ahí ¿Qué? Reina en C Reina en C Reina en C Reina en C Cuidado Eh, necesito curarme Reina en C Reina en C Abajo, abajo 116 Spike soltada en C Reina en C Reina en C Reina en C La reina tiene Arriba Increíble No, 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 bien, 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 bien Bien, 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 bien Tranquilos Estoy de vuestro lado A ver Hija de puta que es Puta zorra la reina como una rata O sea, una duelista esperando Bueno, no, no, no No, 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 no Gracias, brother Eh ¿Pero quién se ha quedado fe como este? La reina La reina Yo Bueno, yo también No, la reina No, si la reina es él O sea, si es que me ha matado porque se ha quedado hecho aún Es a ¿Esa? O no Sí, sí, es a Creo que sí Vale, pero tampoco Bueno, sí, en verdad Sí, sí, esa es a Heavy, eh Heavy Eh... Voy a poner muro, eh Definitiva vista Spike soltada en A Tienen que entrar por ahí, eh ¡Esto 30 a la FATE, hermano! Es que yo flipo Vale, fuera Con zanit, necesitas curación No Otro, otro A ver, cuál es el perro No, vas a lo mejor No Despíreme Vale, he visto el 6, ¿sí? ¿Dónde está el 6? Está al fondo, ¿cómo lo marco, tío? ¡Tengo yo, tengo yo! ¡Queda un enemigo! ¡Fue buena! ¡Bien! Ya se cargó la fate ¡Está ahí, está ahí, eh! ¡Hora de un atajo! ¡Teleportar para el 5! ¡Vale, bien! ¡Joder, qué buena! ¡Había como falta de comunicación! ¡No! ¡Me recuerda a Foy! ¡Pero sus corazones! ¡Qué grande! Sí, yo diría que falta más info a veces, pero ya... ¡Falta más info, eh! ¡Es que me gustaría! ¡No puedo darte más info, hermano! ¡Yo salí, ya me lo cargué! ¡Y la fate no murió de milagros! ¡Estaba viendo el sitio donde estaba! ¡Y entonces estaba ahí! ¡Y los tres vigilando una posición! ¡No, sí, yo lo he marcado, bro! ¡Yo lo he marcado! ¡A ver, ustedes, dense cuenta que yo estoy vigilando puertas! ¡Ustedes tenéis que vigilar largas! ¡No corta! ¡Corta lo estoy cogiendo yo! ¡Ahí se me rafa! ¡Avisame, Rafa! ¡Mira, acaban de tirarme humo! ¡Ey! ¡Eja! ¡Y va a Operator! ¡Operator, Operator, Operator! ¡Operator, la reina! ¡La reina, además! ¡Spike, solta la reina! ¡Me tengo revivir aún! ¡Este tío la acaba de cagar! ¡Veo usando... ¡Veo usando... ¡Veo usando... ¡Cuidado! ¡Te entra por puerta, hombre! ¡No! ¡Me despisté viendo si te lo cargabas y me mató la reina, tío! ¡Sí, tío! ¡No! ¡No! ¡Yo me encargo! ¡Se ha ido! ¡Ya estoy ahí! ¡Ya estoy ahí! ¡Qué buena! ¡Poder! Los destrozaré Podéis encargaros de lo que quede Que mierda tío Vale Es bueno de resurrección Vale Yo tengo la ulti Va a venir bien Estás bien cubierto en A No en C Pero bien cubierto Cuando te asomes Que ahora mismo Eres nuestra weak condition Somos uno menos Así que Tranquilito Te cubro corta por aquí Y te digo Si te entran por puerta Si te entran por donde te entran Si, si, si Tiraron el humo mal tirado No van a venir por aquí Si, pues tiene pinta Joder que pesa con el puto operator 65 de la reina La reina va low Donde esta el Cuidado cuidado Esta entrando Es que no te veo tío No te veo tío Estoy ahí A ver espérate Esta con el humo Estoy ahí fuera Fuera Ahí ves ese Ese es mi cadáver Ese 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 Te revive o no A tu izquierda Si no se revive Si te me mate bro Bro si me revive Tienes que yo me lo sumar Porque no me voy a ir Ya por eso Digo Eeeh Guau Que bien Que bien Que bueno Que bueno Ayúdalo Que esta la reina ahí Soltado 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 Me puede revivir Queda un enemito Spike soltada No hay nada Vamos Bien 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 Primo Muy bien Muy bien tío Vale Es que si te reanimaba Ahí era 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 locura Era locura Era ulti perdida Por eso te dije Piqué a primero No hay nadie Perfecto Hay alguien Problemas Vale Ellos me esperan Por fuerza Ahora lo voy a esperar Para ti Dale 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 Tengo ulti Espérate Que su operator Puede No se lo he quitado Se lo he quitado Pues Si si Pero lleva dos rondas Echo Escucho a alguien aquí Están aquí Están en 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 Si 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 Yo aguanto Yo aguanto Están aquí Chavales Ya 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 No hay aquí Si Menos siento que torce Fade De nada Estaba a punto de llegar A puerta Eh Fraseado Vale muerto Spike Soltada en B ¿Dónde está? No Ya no lo Tiene algún enemigo Dos Tres Dios Es que los Verados Cuidado Solo queda un Cerrador Es tuya ¿Vis? ¿Pero esa? Qué bueno eres Qué bueno eres Planta esa Planta esa Rata Me pueden comer Toda la poronga Qué afortunados Punto decisivo Vamos gente Vamos a recoger Hemos acabado Aportunadísimo Vamos Vamos un puntito más Y es nuestra gente Va Dios mío Como la ganemos Sin Mordor Se lo restregamos En la cara Le decimos Mira Mordor Puede irte Y todo sobre rueda Ganamos Necesito un arma Ivan hizo su Prime Si Mordor La verdad que eres Totalmente Prescindible Total Adelante Bueno en verdad Yo me hice una 4K Tranquilito antes Aquí no están Están Aquí aquí Voy Me da tiempo A por el muro Da da igual Tranquilo que por el Puedo cubierto Sí, sí, sí Déjame Barrera en posición Prestaos a vuestros Mieros Qué bien Hemos salido Hemos salido Vale No me No me Vale No, no, no Ivan No Info Gracias por la info Nos hemos reventado Pero es que no hay ninguna info Bellato en un lado Tío Bellato en un lado No es que no te voy a mentir Tampoco Yo sé que recibió balas Tal Más en un lado Enemigo Enemigo a la vista En C El hombre Y luego la Tema Ahí hay uno Cállate Qué buen tema Qué bueno Qué bueno Queda un enemigo Queda un enemigo Yo te encargo Mira dónde está Qué buena Hermano Vamos, vamos, vamos Creo que te da tiempo Te da, te da Te da tiempo Qué buena Qué buena Los defensores ganan Bravo 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 Qué pasada Bravo Es mi primo, eh